Escucho el crujir del piso Y puedo sentir Cómo se acercan las olas A la ciudad Yo solo tengo sed Yo solo tengo sed Neumáticos como balsa La salvación Paletas y caramelo Bajo la sal Yo solo tengo sed Yo solo tengo sed Antes veía marionetas Y ahora solo veo hilos Antes veía marionetas Y ahora solo veo hilos Los relojes se me griten La luz también ¿Qué harán los tipos sin reancias? Yo solo tengo sed Yo solo tengo sed Cables, pelones y ratones Pósforos, carnes y policías Perros, bufandas y copas Las nuevas salgas marinas Yo solo tengo sed Diarios, peras y lavandos Yo solo tengo sed Penas, tardos e insecticidas Yo solo tengo sed Viedrios, peringas y enfermeros Yo solo tengo sed Las nuevas salgas marinas Yo solo tengo sed 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 ¿Qué harán los tipos sin reancias? Yo solo tengo sed Es como a ti ¿Qué harán los tipos sin reancias? ¿Qué harán los tipos sin reancias? Para la salvación